hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro en la provincia de cotopaxi catón sicchos en la comunidad de canjalón esta comunidad tiene varios lugares muy bonitos que he estado conociendo y haciendo fotografía durante dos días les invito a ver el siguiente vídeo del recorrido que hice por estos hermosos lugares hola amigos a ver son las 7 y 10 de la mañana este día me estoy dirigiendo a hacer fotografía en unas montañas nos habían comentado que hay lugares muy bonitos para hacer fotografía y pues ahí vamos también nos habían dicho que hay una hora y media de camino a ver si avanzamos llegar ahí tenemos el día turístico que nos acompaña este día no sé creer supongo que tenemos que pasar toda esa montaña para llegar pero ahí vamos algunos centímetros más tarde ya vamos caminando a unos 30 a unos 40 minutos y creo que ya no vamos a llegar la verdad el frío y el viento que hace aquí hace que no pueda respirar bonito y te sientas cansado pero vamos a llegar hoy día hemos desayunado harta papa eso nos está dando esta fuerza para poder llegar así que vamos al vasquiativo tenemos que llegar a la punta de la montaña una hora después una hora ya vamos caminando una hora ya vamos caminando y nos falta largo todavía acá tenemos el día turístico que no se queda también vamos a continuar todo sea para sacar unas buenas fotografías y el paisaje ya se ve muy chévere desde aquí esas son las famosas y linizos del cantoncito aquí tenemos otra guía turística aquí tenemos otra guía turística que nos está acorreitando a ver si no nos perdemos a ver si no nos perdemos a ver si no nos perdemos y camina 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 camino camina 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 el día también está bien bien bonito el cielo está bien desvejado a la cantidad mucho mucho más tarde bien y hemos recorrido más o menos hasta aquí una hora y 50 y nos falta un poquito más para llegar y aquí ya se siente el frío ya todo se ve muy bonito desde aquí ya casi estamos llegando ya nos estaba dando por vencido vamos a ver si llegamos ya nos falta poco para llegar todo esto está valiendo la pena ya nos estábamos avanzando y hasta los guías se quedaron atrás pero ahí vamos no 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 No, 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 no. Señores, les cuento que acabo de llegar, voy a subir más acá, a ver si me acomodo un poco porque de aquí ya se nos pierde el camino, por ahí hay un alambrado, ya no estaba avanzando, aquí hasta un palito me conseguí para poder salir y una vista espectacular, señores. Qué bien se ve desde aquí, qué chévere, a ver, veamos cuánto nos hicimos hasta aquí, son las 10 y 20 de la mañana, salimos a las 7, uy, cuánto teníamos que caminar y en realidad valió la pena llegar hasta este bonito lugar. De aquí ya no podemos avanzar más porque se nos pierde el camino. Qué les parece amigos? Nos habían dicho hora y media de camino y fueron casi tres horas, pero hemos llegado, hemos llegado, se ve bien bonito desde aquí. A ver, voy a acomodarme por aquí, a ver si no, a ver si hago un par de fotos y a ver cómo me sale. ¡Papá, pú! ¡Palma, pú! Amigos ya estamos de regreso Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este recorrido de fotografía El día de mañana también saldré a hacer fotos Había visto un lugar muy bonito para hacer fotografía Pues amigos, gracias por acompañarme hasta aquí Y nos vemos el día de mañana Chao Mañana, mañana sin falta Aquí ya me encuentro con mi vehículo Una todoterreno Listo para salir A ver qué Y nos vamos Nos vamos Chau 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 La parte de allá, le voy a sacar un poco el zoom En esta parte es donde quiero ir a hacer algo de fotografía, a ver si podemos llegar Hoy nos acompaña el día, está muy chévere para hacer fotografía Ya estamos en unos 5 a 10 minutos que hemos recorrido y ya nos vamos a acercar juntos Y por aquí tenemos una vista, a ver donde nos encontramos A ver si vamos a ver, pasamos algo Señores, ya estamos viendo que ya nos falta poco para llegar al mundo A esta parte, a esa parte de allá quiero llegar Todavía nos falta, tengo que recorrer todo eso para poder llegar allá Unos 15 minutos tal vez, que me haga Si, se ve, se ve chévere el panorama Que tal amigos, a ver si vamos a continuar con el recorrido Unos 15 minutos tal vez, se me vaya al recorrido A Half Nubes con el retor o el resto Se me va a llegar a traición Ozaf Unos 15 minutos de sección Unas 15 minutos de sección Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, vamos, está medio cuesta para salir. Hoy nos acompaña chévere el día. Gracias, adiós. Gracias. Esta cuesta ya y he cogido la altura. Ya estamos cerca. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Sí, señor. Quiero llegar a la parte de allá. A ver si se ve un auto. A ver si acercamos. Una vista espectacular para hacer fotos. Me cuesta acá salir. Vamos a continuar a ver si logramos salir. Ya casi llegamos. Todo eso fue el recorrido hasta unos 10 minutos más o menos para llegar acá. Bueno, ya casi, casi, casi llegamos. Qué chévere. A ver, antes de todo, a ver si nos hidratamos un poco. Vemos que hay por acá. Gracias a Dios que por aquí no hay serpientes, ¿no? Que voy a estar andando así. A ver si no voy a tomar unas par de fotos por aquí. A ver qué tal nos sale. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a ver qué tal nos sale. Oh, amigos. De estos 10 minutos, en realidad, valió la pena. Qué chévere. Valió la pena esos 10 minutos salir todo de esa cuesta. Hay un río. Hay un río. Ese río me habían dicho que se llama Toache. Qué chévere. Vamos a ver cómo nos salen las fotos de aquí. Bueno, vamos a continuar Porque el recorrido no termina aquí A ver si Vamos A donde teníamos pensado llegar A donde teníamos pensado A donde teníamos pensado llegar Bueno, amigos Acabo de llegar a una vista espectacular Un paisaje hermoso Realmente hermoso ¿Qué les parece, amigos? A ver si acercamos un poquito el zoom A ver Chévere Realmente un paisaje hermoso Un paisaje hermoso Un paisaje hermoso Es un pequeño pueblito No sé cómo se llama ahí Es el sector Valió la pena venir para acá ¿Qué les pareció, amigos? Un paisaje hermoso Hola amigos, estamos de regreso, espero que les haya gustado este video. Y bueno, saludos a todos y nos vemos pronto. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Les comento que no todas las fotos subí al video, estaré subiendo a mis otras redes sociales que dejaré en la descripción. Suscríbanse y no olviden de activar la campanita también. Saludos y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias. Chau. Chau.